Relájate, que quiero hacerlo bien Relájate, que quiero hacerlo bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, es de verdad Esto que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito Paso lento, loco amor Ese momento llegará Escribiré sobre el mar Cuanto te quiero, sé que comprenderás Eres mi gran amor, jamás te fallaré Solo dame el tiempo que esto acaba de empezar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito Paso lento, loco amor Este momento llegará Un permitted to participación Certainly tuo amor, despacito Que semake la web No hay prisa, loco amor Yo soy un nerves Mi gran amor, hay prisa, loco amor